Música Ah, fue por los modos de me odiar Que me fue cuando yo le di a mano Oh, fue por los picos que me dio el ojo Fue por el reto, se un sorriso de después Tu amor es más lo que yo te puedo dar Amor es más que un solo, solo para dos Dos que se aman como Se fosse en un alma, amor Feito para ti en mí Música 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 Ah, fue por los modos de me odiar Que me fue cuando yo le di a mano Oh, fue por los picos que me dio el ojo Fue por el reto, se un sorriso de después Oh, amor es más lo que yo te puedo dar Amor, amor es más que un solo, solo para dos Dos que se aman como Amor, se fosse en un alma, amor Feito para ti en mí Amor, 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 feito para ti en mí Y me fue cuando yo le di a mano Oh, fue por los picos que me dio el ojo Fue por el reto, se un sorriso de después Tu amor es más lo que yo te puedo dar